Y en el Día Internacional de la Persona de Edad, el presidente Luis Sabinader otorgó un premio a la persona que trabaja para proteger a las personas envejecientes. Fueron premiados dos personas, entre ellas, Osvaldo Vigil y nuestro, que es de esta provincia, Hermanas Mirabal, José Tabárez González, Cheo Tabárez. Saludos, bienvenido y buenos días a don Cheo. Buenos días a ustedes, Sandy y Chiqui. Ustedes tienen un programa demasiado fogoso por la mañana, pero no puede estar aquí mucho tiempo con ustedes. Usted trae paz ahora, don Cheo. Don Cheo, hay que decir las cosas. Los abusos no se pueden dejar pasar por algo, porque se siguen cometiendo cuando lo dejas pasar. Cheo, qué placer tenerte aquí con nosotros. Te hemos conocido como una persona de servicio, una persona que siempre te has identificado con las mejores causas de la provincia, con aportar a los más necesitados, en términos individuales y también a través de instituciones de servicio. Bueno, fíjate, el reconocimiento vino porque es un premio que se hace anual. Parece que no se estaba haciendo todos los años. Y en esta ocasión se la mandaron a los distintos sitios de la tercera edad para que buscaran a una persona y lo sometieran. Yo ni siquiera sabía de eso. Entonces Xiomara Gómez, de la tercera edad, en Salcedo, me sometió. Y puso muchísimas fotografías, las ayudas que yo estaba haciendo desde que esa casa inició, aparte de las otras ayudas que nosotros damos a los asilos de ancianos. Y por ahí empezó el asunto. Entonces ella envió eso y parece ser que fue la que más le gustó a la gente de CONAPE. Entonces ellos, de todas las propuestas que había, porque imagínate, CONAPE tiene los tentáculos en todas las provincias de la República Dominicana y esa fue la más aceptable. ¿En qué consiste el premio? ¿Es simplemente un reconocimiento o existe algún tipo de incentivo? A donde yo estoy nunca hay incentivo. Bueno, pero un premio por parte del Presidente, del Poder Ejecutivo. Bueno, ¿qué te digo de a ti? De nueve millones y pico de habitantes que están aquí, cogen a dos gentes. Bueno, pero por eso, esa es la parte especial. ¿Algún tipo de incentivo para que tú sigas laborando, aportando? Yo me sorprendí porque yo pensaba que cuando yo llegué allá al salón, que fui acompañado por la licenciada Licea Nicacio, su oposo Dominguito, y un grupo, y mi familia la llevé, porque ellos me permitieron llevar cuatro personas adicionales. Y yo de una vez se los di a los hijos míos, ¡uh! Estaban apuntados de una vez. Cuando yo llego allá al palacio, que ya yo entro, y faltaban como algunos 20 minutos, ya yo estaba nervioso y están toda la gente de CONAPE esperando. Me dijeron, ¿qué es esto? Pues pensaba que era un reconocimiento como de 20 gente, y yo era uno más de lo que estaba en el grupo. No, había muchas personalidades. No, no, ahí estaba la cúpula de la República Dominicana, estaba sentada ahí. Inclusive este filántropo, ¿cómo se llama? El que dona mucho, tiene su... El doctor. El doctor, sí. Geminian. Geminian, también estaba presente. Y un grupo de gente, cuando yo llego, que ya me dicen, no, que usted tiene que pasar a la mesa presidencial, dos personas, Vigil y yo. ¿Cómo se sintió usted estar al lado de Osvaldo Vigil? Esa gloria de Deporte Nacional. Y Cheo, Cheo Tabá, de esta provincia, hermana Mirabal, de este municipio de Salcedo. Yo realmente estaba sorprendido. Con todas esas personalidades. Ellos me dicen a mí que, recuerda que tú vas a dar las gracias, pero no te extiendas mucho. Yo, gracias, yo soy muy despreparado para dar gracias, ¿me entiendes? Pero uno, como no se sabe defender en la vida, uno sabe. Pero entonces, ah, entonces llega la prima mía, que está ahí, que ella es la jefa de protocolo, y ella va y me saluda, y dice, wow, ¿qué es esto? Y después otra muchacha más que dice, usted ha pedido Tabá, y usted conoce a Clara Lina. Digo, sí, esa es hermana mía. ¿Cómo? Y de una vez la puso en video, la hermana mía. Digo, mira quién está aquí. Entonces, para mí eso fue todavía más motivación de que estaban esas personas familiares. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de este premio que usted ha podido conseguir por el trabajo y el empeño que usted ha desarrollado para ayudar a las personas, no tan solo a los envejecientes, es bueno que usted también destaque, que, ¿cuáles otras instituciones y qué usted hace en esta provincia hermana miroval para ayudar a las demás personas? Mira. Mira, aquí tenemos, aquí tenemos la estatutilla. Muy, muy bonito. Muy bonita. Vamos a enfocarla para que las amigas y amigos televidentes puedan ver. Ahí está. Aquí está. Tú sabes que esa estatutilla, yo he tratado de ver cómo le tiro una fotografía y todavía no he podido. Y dice así, vamos a darle y tú a este premio. Dice la Presidencia de la República, autora que el señor José Tabar González, el premio anual protector de la persona envejeciente, por haber desarrollado desinteresadamente una destacada labor de ayuda y protección a favor de las personas envejecientes en Salcedo. Provincia de Hermanas Mirabal contribuyendo a su bienestar y calidad de vida con amor y equidad en el acceso a sus derechos y servicios más amigables en esta etapa de la vida. Dada en Santo Domingo, el primero de octubre del año 2021. Honor a quien honor merece. Así es, así es. Cheo Tabar, nombre de las instituciones de servicio, Club de Leones, Club Rotario, Logia, bueno, todo. Creo que Cheo ha sido partícipe de todas las instituciones de servicio de la provincia. Y actividades de operativos médicos, de operativos para medicamentos, hemos cubierto mucho. Cheo, la pregunta, ¿qué otras cosas usted, aparte de trabajar con las personas envejecientes, como fue reconocido, ¿qué otras cosas para que la gente conozca del trabajo que usted viene desarrollando? Mira, ese trabajo empieza como 30 años atrás, con Freddy Beragüeco, que nunca lo llegué a conocer en persona, pero sí tuvimos unos intercambios cuando él tenía la Fundación Corazones Unidos, que se llamaba. Y entonces yo le mandé dos personas de Salcedo, y le voy a decir los nombres. Ustedes conocen a Chicho, el que hace acarreo, ¿verdad? Claro, por supuesto, en la Caba. Ok, exactamente. Y la otra, Josefina Núñez de Berroa. Usted es la amargura. Sí. Entonces, esas dos personas, los dos niños de ellos tenían un problema en el corazón, y había que operarlo. Sumamente costosa esa operación, y sobre todo en ese tiempo. Y ahí empezamos nosotros, hicimos contacto con la Fundación, lo mandamos a Santo Domingo, la aceptaron, lo mandaron a los Estados Unidos, duraron seis meses allá, hasta que el proceso completo estaba. ¿Cuánto gastaron ellos? Ni un centavo. Wow, seis meses en Estados Unidos, más la operación. Seis meses en Estados Unidos, más la operación, todo eso. Y todo eso, buscaron amistades y familiares que lo pudieran mantener allá, por ese periodo, porque había que desarrollar, ver cómo la operación iba, si no había rechazo, si no había esto, si no había lo otro. Y así iniciamos con eso. ¿Cuánto vale eso? Chiqui, esto no tiene precio. Una operación de naturaleza. Y así empezamos. Y después con las distintas fundaciones, por ejemplo, aquí se donan sillas de ruedas a nivel nacional, el que quiera una silla de ruedas, pero tiene que ir a un formulario, a un protocolo. Entonces la gente no quiere el protocolo. La gente lo que quiere es que le lleven la silla de ruedas a su casa. Para ellos, como si fuera un proyecto. Tú, Cheo, tú has estado, esas ayudas tú las recibes a través de las instrucciones o tienes personas que también de forma individual te hacen llegar esas ayudas como muletas, sillas de ruedas. Bueno, ya eso, nosotros pertenecemos a una fundación que desapareció, venía de la de los Estados Unidos y ellos tuvieron su problema allá, y desapareció, pero yo era presidente aquí, entonces yo sí recibía todo tipo de ayudas de ellos, muletas, sillas de ruedas, todo tipo de cosas. Pero ya eso desapareció, pero yo hemos seguido recibiendo a través de amistades, a través de otras instituciones que sí nos donan ese tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros recientemente teníamos un niño que necesitaba un medicamento específico que vale como 6 mil pesos cada poste, y nosotros pusimos la noticia y aparecieron como 10 postes. Así de sencillo, pero tienes que saber a quién tú tocas la puerta. Y también la gente no dona a cualquiera tampoco, porque como están las cosas. Exactamente, esa es otra cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos un operativo que son los operativos más delicados y más famosos que hay, que son operativos de medialitis y adenoides. ¿Por qué? Porque los médicos no cogen seguro, y ese operativo vale 60 mil pesos. Y normalmente se hace en niños que ríen en moca. Entonces yo soy amigo de Dr. Díaz, que es el presidente de esa fundación, y yo le digo, cuando van a ver operativos de esos, él me lo deja saber, y ahí yo tengo 20 de una vez para llevarlos a moca. Entonces yo voy allá y me paso el día entero, hasta que terminen todas las operaciones, y después vengo para acá. Pero vamos a ver cuánto hemos operado, a 60 mil pesos. Que es mucho para una familia de bajos recursos. Sí, así mismo es. También tenemos los audífonos. Nosotros empezamos, Brachi y yo, el doctor Román David Brachi, con una niña que tenía un problema que no veía bien. Y ya él lo perdió, pero tú lo viste en el periódico, pero búscame ese periódico, búscame el artículo. Me buscó el artículo, hice contacto con la gente, la mandé a Santiago, y le pusieron el audífono. Y de ahí para adelante ya hicimos contacto el año que vino, entonces ahí empezamos ya a rescatar todas las personas de aquí. Y ya ellos, por su cuenta, ya ellos lo hacen. Pero fuimos el canal para que eso se hiciera. ¿Y cuánto vale un audífono de eso? Miles, dólares. En dólares, en dólares. Y no se consigue aquí. Se hace de dos maneras. Primero, se hace la captación, después el formulario, la cuestión para ver quién califica y quién no. Entonces se le hace un molde. Cuando tú tienes el molde hecho, que ya es lo que va a ir, después del audífono vienen los representantes de la compañía y le ponen el audífono. Pero eso es muy costoso. También te hago otros operativos. Pero tengo todo que estar aquí. Por ejemplo, está la Fundación Moreano. Usted tiene... En Moreano. Te voy a decir con un nombre también para que lo sepa, porque esto no es así, ¿no? Él viene una vez al año. A veces se va para Colombia y después viene para acá y así. Pero cuando él viene aquí, de una vez ya yo le tengo a su paciente. Y uno de los pacientes que tengo aquí es a Miloy. ¿Sabes que es Miloy? Correa. Sí, Miloy Correa. Que sufrió un accidente, una cuestión ahí. Y cuando él viene ahí, ese es su primer cliente que tiene. Y ahí lo conoce, todos los pulgaros como estamos. Y entonces esas son las gente. ¿Cuánto cuesta esa cirugía plástica y eso? Todos los cuartos. Pero donde nosotros hicimos algo grande fue con cataratas y coñas. Ah, eso es operativo, ¿no? Sí, nosotros aquí en Tenaro, nosotros trajimos aquí a una compañía que se llama DIGAR de Santo Domingo que la dirige la doctora Evelyn Díaz, que nosotros hicimos una encuesta RAP años atrás y de ahí nos hicimos amigos. Y entonces ella tiene su fundación, pero nosotros la traemos aquí y ella hace los operativos completamente gratis. O sea, no es un operativo para vender lentes, como lo hacen la mayoría de la gente, sino para detectar problemas visuales. ¿Qué tú tienes? ¿Qué posibilidades? ¿A dónde te enviamos? ¿Quién te opera? ¿Cuánto cuesta? O sea, nosotros nos mandamos a la gente que para hacer estudios y más estudios y más estudios. O esto y ya. Y eso se resuelve ahí mismo. Y nosotros hemos resuelto muchos problemas. Con el Club Rotario, le voy a decir una cosa, ellos me buscan a mí para que yo sea el traductor. Entonces, yo, con el tiempo ellos vinieron aquí y ya yo tengo trabajando con ellos como 15 o 20 años, algo así. Y una vez, un muchacho de San Francisco Macorri, ciego de ambos ojos, me llaman a mí. Che, mira que en los operativos que se están haciendo, que tenemos a esta persona. Yo, eso no es un problema. Bueno, tráiganlo para que el especialista lo vea, de que el especialista lo vea. Eso no es un problema. Eso es como una coña tiene. El año que viene lo vamos a hacer, voy a traer una coña. Porque es que esos operativos son especialistas de alto nivel que vienen aquí con, porque nosotros hemos ido a cubrir estos operativos, tanto desde el Club Rotario como también el Club de Leones, el cual usted forma parte hace mucho tiempo. Pero déjate decir, llega el día de la operación, lo esperan. Estaba viendo el tipo. Después, dentro de dos años más, se le hizo la otra operación y el otro está bien, lo mal. Y eso no costó nada. Eso es solamente ser vicial como lo es usted. Por supuesto, que yo me hice amigo del médico oftalmólogo, especialista de coña, y él cada vez que viene trae cinco coñas, cinco coñas. Y una vez, él de su propio peculio me dijo, mira, vamos a hacer un operativo en grande. Digo, sí, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Él paga su vuelo y sus cosas y yo le estaría aquí. Y nosotros, como Club de Leones, pagamos estos días y buscamos ayuda por otro lado, para que viniera un fin de semana. Parece que era un fin de semana largo allá, de tres días, pero él vino por dos días. Y en esos dos días hicimos 15 operaciones, tramplantes de coña, en la clínica de La Vita, en Cotuí. En América Latina, eso nunca se había hecho. En América Latina. No aquí, no, en América Latina. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eso lo hicimos. ¿Qué tienes en lo adelante? ¿Hay operativos, hay para que la gente sepa? Sí, 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 yo siempre hago. Ahora mismo estamos trabajando con el Club de Leones de los Estados Unidos, New York Island Impact, que ellos quieren hacer operativo aquí de pie diabético, pero lo quieren hacer en varios hospitales, no solamente uno. Ellos quieren hacerlo uno en un día, otro en otro, que le tengan los pacientes, que se lo evalúen, pero todavía no me han dado el visto bueno y estamos esperando que eso se dé, porque tú sabes que todavía, con la pandemia, como digo, el chico, ahorita el país está paralizado. Entonces, todas esas fundaciones que venían, no vienen ahora. Entonces, hemos tenido un cúmulo de pacientes por todos los lados, inclusive nacionales e internacionales, porque a mí, la litia de novedad, eso se hacía nacional, tampoco se está haciendo. Entonces, hemos tenido muchas personas con diversos problemas, que no tienen los recursos, y que nosotros estamos ahí para ayudarlos. Mira, nosotros recibimos una ayuda el año pasado, antes de la pandemia fue eso, como un mes o dos meses antes de la pandemia, 30 mil pesos de ese mismo Club de Island Impact, New York, para los asilos de ancianos. Y nosotros nos dijeron, sí, pero tienen que venir aquí a la capital a buscarlo, porque es incomestible que se lo vamos a dar, lo que ustedes quieran, por lo que hacen. Y ahí fuimos, el agrónomo César Blanco, que es el presidente del Clujo, y fuimos, nos metimos en pragma, y buscamos todas las necesidades de los envejecientes, limpieza, gueto, y cuando fuimos a la caja solamente daba 25 mil. Y esperate que todavía falta, falta, falta. Guau, me metió otra vez a buscarlo, y me pasé como con mil. Dice, está bien, lo vamos a cubrir también. Y vinimos al asilo de ancianos de Villa Tapia, guau, con ese cagamento. Eso es una felicidad para la gente. Claro, claro, en comida. Y de todo esto que está aquí, el resultado que haya habido es, un reconocimiento que se me hizo a mí, en el exterior, aparte de este, que es uno de los más grandes, porque eso que está ahí, dos personas. Dos personas. Dos personas. ¿Y quién fue? Sí. Osvaldo Vigil. Así mismo es. Entonces, yo me siento con el presidente, hablo con el presidente, bueno, yo no le pido nada al presidente, porque usted no va preparado para eso, ni tampoco es la ocasión para eso. Otra vez, entonces, a uno fresco, le dicen, no, yo quiero este, yo quiero aquello, pero yo no. Nosotros los infelices no pensamos en nada de esas cosas, solamente pensamos en la familia, lo bien que se sienta en ellos, lo bien que se siente la República Dominicana, lo bien que se sienten los amigos, y que vea que uno no está ahí para estar estafando a nadie. ¿El reconocimiento en el exterior? Ese fue un reconocimiento que me mandaron a buscar, de la gente de la CONIA. Eso en Estados Unidos. En Estados Unidos cumplían este aniversario allá. ¿Qué lugar de Estados Unidos? En Lebanon, Pensilvania. Pensilvania. Entonces, ahí es que está la gente de la Henshi, me parece, lo cacaíto eso. Entonces, nos llevaron, fueron tres días que nos pasamos allá, pero el reconocimiento fue el Club Rotario de allá, para mí específicamente, como León, y también la Cámara de Representantes de allá, también me hizo un reconocimiento. Por el trabajo realizado. Por el trabajo realizado. O sea que, al otro día, ya, ¿cuántos días yo estaba aquí? No tenía que buscar más nada para allá. ¿A ti no te ha gustado mucho? No, 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 no me importa el trabajo. A usted le gusta estar en su pueblo, tranquilo, ayudando a la gente. Aparte de ese reconocimiento, la Loja cuando cumplió 100 años, ¿qué son los reconocimientos que hay que resaltar? Ellos dieron como cinco reconocimientos, y ahí estaba incluido yo. O sea que eso fue, la Junta de Vecinos de Hallabo, que eso es importante, porque tú vas de lo más alto a lo más bajo, pero lo más bajo tiene más sentimiento, porque ellos, para hacer un reconocimiento con cualquier cosita, tienen que ser un circuito. Tienen que recolectar dinero, recursos, y al final la intención de ellos es sumamente importante. Pero yo no sé, como que había una aureola en toda esta cosa, porque a mí se me dedicó la convención de los clubes de Leones, y tú dedicar a la convención, con alguna gente que yo no he sido gobernador. ¿Qué tiempo tiene usted perteneciendo al Club de Leones? 35 años. 35 años. Entonces ellos me dedican a esa convención, que fue una cosa grandiosa, vinieron gente internacional, y eso fue a un hotel en Puerto Plata, y ahí se me hizo esa reclamación. ¿Cuándo fue ese? Hace ya como cuatro años de eso. Y también cuando Fermín Tejada, que era gobernador de los clubes de Leones, y aquí también yo me gané el león del año, se fue en los tiempos de Balta, porque Balta, yo le decía a Balta, tenemos que hacer un operativo en tal sitio. Y empezamos por un lado de Cotuí, y por ahí empezamos a hacer operativos, y llegamos a Tamoca, empezamos todos esos sitios por ahí. Nos quedaron muchos sitios que hacer, pero nosotros hicimos un trabajo, algo, un trabajo de bien. Y también yo tengo una placa especial, que es una placa Melvin Jones. Melvin Jones es este botón que está aquí. Ese botón vale ahora mismo como 55 mil pesos. Eso vale mil dólares. Y eso lo adquirí yo hace como 20 años atrás. No tenía un ché, le hicimos un cerrucho entre el todito para reunir los mil dólares. Entre el club, yo y otro amigo mío, juntamos los mil dólares. Y eso se ha mantenido por mil dólares. Pero eso no es toda persona que le dan ese reconocimiento. No, eso es un aporte. ¿Por qué? Eso es un aporte, es un aporte que uno hace. Es un aporte que él hace, que yo hace como la persona que está en la evolución. Pero que no todo el mundo lo hace. Entonces, todo el mundo quería como que hiciéramos eso, hace 20 años atrás. Hicimos esa lucha y así. Ahora, en CONAPE, que es volviendo a la placa original, eso es el que dirige eso, es una persona también de mayor edad, que es el doctor García Ramírez. Es una institución, ese señor. Él fue, yo le digo, bueno, es el protector mío, porque fue. Que ha prometido el asilo de Salcedo, Luis Alba. Sí, él está en eso. ¿Cómo van esos trabajos del asilo? Que hace mucha falta aquí en Salcedo. Doña Margarita es la que ha tenido la voz cantante en eso. Entonces, ¿van a quitar la Casa de la Juventud? ¿Qué está ahí? Es que es el asilo. Es que es el asilo, yo supongo. Yo sé la pregunta, pero ahí está la Casa de la Juventud, también le regalaron una casa a una señora. ¿La regalaron ahí? No, Doña Margarita ha trabajado mucho por eso. Ese Mago, 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 si la gente está ahí. Sí, pero Mago tiene sus familiares, sus cosas, ya está viviendo hace muchísimo tiempo, para que está más ataltado, porque hay que buscar que sus familiares. ¿Cuando el asilo esté disponible? sí, pero claro que sí, pues eso es. ¿Pero la Casa de la Juventud se va a quedar ahí? Bueno, eso hay que ver, eso es igual que la otra cosa, tú sabes. ¿Qué es el asiento? ¿O pueden convivir los dos? No creo. ¿No creen que la Casa de la Juventud pueda convivir con el asilo, al igual que el asiento, que no puede convivir con la otra planta? Eso es, lo que pasa es que son cosas distintas, por ejemplo, eso era el asilo de Haciano, entonces lo que quedaba ahí fue una infraestructura, que estaba más sólida que la otra. Ahora, yo no sé si la van a demoler toda, porque quizás se tenga vicio de construcción. Si hay que demolerle, eso es lo nuevo. Yo creo que sí, pero el doctor, el director del CONAPE, ha prometido, y ha venido constantemente a la provincia, viene constantemente a la provincia, para darle seguimiento al tema. ¿Y tú sabes que él tiene un familiar aquí que falleció? Rafael Liriano. ¿Es familiar? ¿El hermano de Orión? ¿Tiene? Oh, ¿Qué hermano de él? Pero él no es oriundo de aquí. Bueno, ya venimos aquí, porque tiene vínculo de amistad aquí con el doctor Eduardo Enrique, y él supe eso, Rafael era muy amigo mío también, y así son las cosas de la vida. Pero él tiene muy buenas intenciones con el hogar de ancianos, Luis Salva, para la provincia de Mara Mirabal, y él ha dicho que en la provincia de Mara Mirabal, los adultos mayores son los que están más vulnerables. ¿Qué pasará entonces, tú que estás cheo, de lleno, trabajando siempre con los envejecientes, fuiste reconocido, y estamos hablando del asilo, esas casas de la tercera edad, ¿eso se mantendría igual, aún estando en el asilo? Claro que sí, porque son dos cosas muy distintas, uno es que ya tú vas a estar fijo ahí, porque la casa de la tercera edad, es para ayudar a esa gente que salgan de su casa, que no tienen de coger, para que no se pasen el día entero ahí, como una momia sentada en la cosa, sino que cuando tú vas a la tercera edad, tú vas jugando. ¿Eso es una ONG, o eso lo cubre el Estado? Bueno, el CONAPE es el que lo cubre, pero también lo han hecho ONG, entonces es mejor que funcione como ONG, porque tiene ayuda por un lado, y ayuda por otro lado, pero lo importante es que está bajo las instrucciones del CONAPE, o sea que todo eso, por ejemplo, tú tienes la licenciada Rufino, la licenciada Rufino, también eso está por ahí, cuando está Salcedo Cargo, por ese lado, está por ahí, entonces la gente la paga el CONAPE, las enfermeras lo paga, bueno, salud pública, pero está CONAPE por otro lado, los administradores, para que toda esa gente estén ahí, y hay una lista, por ejemplo, la licenciada Rufino, tiene 50 personas, y a 50 personas se les da merienda diaria, o sea que son muy fáciles. ¿Eso es aparte de la casa de la tercera edad? Sí, aparte de la tercera edad, porque la tercera edad es una, la licenciada Rufino es otra, y ahora estamos aquí metidos en Tenares, con la doctora Tejada Florentina, que en esa se le vamos a meter el pie por todos los lados, para conseguir ayuda de las otras instituciones, que quizás tengan personal que le esté sobrando, se meten ahí, y es parte de eso, aparte de que CONAPE también va a tener personas ahí, que van a estar, van a estar la administradora, que sí, todo ese tipo de cosas, pero esas ayudas van a llegar, de aquí a Tenares, porque la que está llevando eso, la voz cantante ahora, son un grupito de amigos, como tú conoces Ana González, que son de la, y otro grupo de amigos, que son los que pagan la renta, la renta no, pero la luz, y la comida también, porque CONAPE ahora mismo, no está en eso. No, porque es que todavía no está incorporada, no está exactamente, todavía le faltan algunos detalles, algunos detalles, pero ya eso está, pero como quiera, se sigue haciendo el trabajo, aquí se atienden mucha gente, muchos adultos, y nosotros hemos hecho actividades ahí, y se hacen muchas actividades, sí, muy bonito una actividad, cuando se hizo esta actividad, yo fui, de dulces, yo fui, pero no entré, porque tenía otro compromiso, pero sí, la licenciada Lice, le mandó muchas raciones de comida, y yo se las llevé, ese día, o sea que, eso es por ahí, tú estás muy cerca del gobierno, no, no, nunca estás cerca de nada, colaborando, no, 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 lo que pasa es que Lice y yo somos amigos de infancia, todavía que Tony casi ya era mi compadre, entonces se ha quedado ahí, pero yo no lo dije por malo, no, 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 y Dominguito Dami y yo hemos sido amigos hace muchísimo tiempo, es igual que, que con la gente del PLD, con quien no me llevo yo, no tengo por qué, con Jaime, tú te llevas bien, claro, que sí, tú el tiempo, él me sacó de chavos a él, porque yo le digo otra cosa, Jaime te sacó de su chavos, él me sacó, sí me sacó, oye, yo le dije que él, como que, ¿qué te lo dijiste? ¿qué te lo dijiste a Jaime? porque tú llamaste aquí y golpeaste al Liceo Científico, dijiste que había que sacar eso de ahí, no, bueno, yo hice una opinión, una opinión, entonces Jaime te sacó el chat, te bloqueó, bueno, porque yo le dije que él está haciendo más ahora, en este gobierno, que en el gobierno de él, donde él tenía toda la potestad de todo y eso es verdad, ahora él tiene sus inquietudes, Jaime hace más en este gobierno que en el quiera de él, sí, porque él está más activo en este gobierno, él trabaja, oye, él está más activo, sí, esa es la verdad, Jaime trabaja más en este gobierno que en el gobierno de él, está más activo en la institución, la licencia, trabaja más, pues lo digo, que trabaja más, lo saca, yo lo saco del chat, no, me sacó el chat, después me integró, pero la conversación ha sido mínimo ahora, con el reconocimiento que me hicieron a mí, yo le mandé el video, entonces, eso estaba bien, es que no podemos estar personas que trabajan, el doctor Jaime, David Fernández, él es muy inquieto, y él quiere hacer muchas cosas, entonces, y tiene muchas, y le digo yo, ¿cómo es esto? el asistente es mi, ahora, él va primero que yo a los sitios, Jaime es muy inquieto, y quiere trabajar por la provincia, sí, claro que sí, por eso es, y tiene muchas ONG que funcionan, que trabajan, la mayoría de las ONG son todos del, sí, sí, aquí hay una 19 ONG que están por la red, sí, y la gran mayoría son de él, él no la pone, las reglas las ponen las ONG, exacto, y eso tiene que cumplir con ciertos requisitos, con ciertos requisitos, y ciertos seguimientos, o sea, que no es tan fácil, porque la acción para el desarrollo, y da rendición de cuenta también, de todo lo que se hace ahí, sí, pero déjate decir, en los sitios que yo, a lo que yo pertenezco ahora mismo, claro, donde no hay, no hay nada, donde no hay de intención, solamente por servicio, yo soy vicepresidente, vicepresidente del consejo de rehabilitación, filial Salcedo, presidente del directorio de CONANI, provincia de Mana Mirabá, secretario del Club de Leones, ya tengo como 10 años en eso, secretario de la cooperativa de la familia, y yo, debe de escaparse una cuenta más, que debe tener por ahí, pero no hay dinero, inclusive ese premio que está ahí, no vino acompañado con dinero, y fue lo mejor, porque si hubiese venido acompañado con dinero, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego a la parte política, y eso es muy importante, Cheo, que ya en la parte final, que usted espera ya, usted como ente, que le gusta ayudar, gente de servicio, que usted espera para, para esta provincia de Mana Mirabá, y los trabajos, que usted quiere desarrollar, no, seguir, seguir apoyando a CONAPE, seguir apoyando el asilo de ancianos de Villa Tapia, que es el único que tenemos, hasta ahora, que se realice, porque se metió en el presupuesto, que espero que sea aprobado, el asilo de ancianos, de aquí de Salcedo también, Luis Salva, Luis Salva, claro que sí, seguir trabajando con Tenares, para que eso sea una realidad, para que eso ya tenga, un apoyo más firme, y flujarle la atención, a todas esas personas, que están colaborando, y seguir ayudando, como hacemos nosotros, mira, yo trae aquí, ya por último, de aquí mismo de Tenares, había una joven, digo, hay una joven, que se llama, Dargeli, déjame ver, la apunte por aquí de siempre, y me olvido el número de ella, Margale, Margale, esa joven, tenía una pata, pie de elefante, eso, que, que, elefante haces, esa es una pierna, que se pone grandísima, por un parásito, que hay, que normalmente ese parásito, viene del África, entonces ella, estaba interna, y Altagracia Villa, que es mi amiga, me dice, y Altagracia se cree que yo soy, yo no sé que lo que ella cree que soy, pero ella cree que yo tengo algún don de algo, y yo solamente tengo el don de la buena fe, y me dice, ve a verla, y fui a verla a una clínica, la familia no me pusieron caso, y no, no fui para mi casa, después yo fui a verla, pero no me hicieron caso, pues vaya a verla a la casa ahora, que ya está en la casa, voy a verla a la casa, pues ya, la encuentro, como a las 3 de la tarde, acostada, con, ya lista para morirse, como quien dice, arropada con moquitero, y con unos medicamentos, y los medicamentos, pues no es para eso, yo no soy médico, pero síguelo tomando, que no te va a matar todavía, está bien, bueno, las gracias a Che, pero déjate decir, para decir, el pie de elefante, me puse en internet, busqué, una conexión en África, de África, me mandaron para Santo Domingo, donde una fundación, que yo tiene aquí, y ahí, hice contacto con ellos, la mandé a ella, y no te voy a casar el cuento, no era el elefante, hace que tenía, era una trombosis, y a través de la tomografía, a través de la cosa, la muchacha, trabajaba en un salón de belleza aquí, volvió a ser la misma persona, ¿qué tratamiento entonces, de una trombosis, eso tiene que ver con el corazón? No, era un coágulo, que se le fumó a ella, tuvo un accidente, se le atrofió esa parte que está ahí, y entonces, le creció eso que está ahí, para la muchacha, normal, los dos pies normales, y ella estaba lista para morir, y eso fue aquí en Tenare, y así como eso, yo traje aquí una lista, lo que pasa es que, el tiempo limitado en televisión, que ya me mandaron a cortar, porque a él le gusta una parte, y a otra no, yo reconozco los aportes, siempre hemos enarbolado tu forma, lo que siempre has hecho, y sobre todo de forma desinteresada, de forma desinteresada, a favor de la población, en las instituciones, y ayudando a la gente, de escasos recursos, y una cosa, sin esperar nada, porque desinteresado, y quedan muy pocas personas, que trabajan de forma desinteresada, en este mundo, por eso tenemos que, sentirnos orgullosos, y reconocer siempre, a Cheo Tabar, dar las gracias a Dios, porque lo tenemos con nosotros, acá en esta provincia, y ese reconocimiento, no es mío, yo para, porque quiero reconocimiento, eso de todos ustedes, que se han bajado, y para que la provincia, vea que hay gente también, por eso fue que uno, se entusiasmó en esto, yo no me entusiasmo, de ir para allá, sino es para que la gente, vea que se está haciendo algo, y que habemos gente, que ayudamos, sin ese interés, peculiar de dinero, y nada de esas cosas, nunca he recibido, un centavo de nada, y a veces muy poca gracia, del resultado obtenido, de parte de ellos, así es, pero lo importante, es la satisfacción, de haber cumplido, y desinteresadamente, como usted lo hace, nosotros lo felicitamos, y esperamos, que usted siga trabajando, que le dé, siga dando, el señor, le siga dando la salud, el bienestar, para que usted pueda, seguir aportando, a esta provincia, Hermanas Mirabal, y al país, porque también, lo que hemos visto, que también, usted ha ayudado, a personas, que no son de esta provincia, que son, que viven, en el país, así que, muchas felicitaciones, y.